Faltan algunas horas para que inicie una nueva final regia, ahora en un torneo internacional, como lo es la Liga de Campeones de CONCACAF, y dentro de la pandilla de Monterrey, esta serie es buena oportunidad para cobrar venganza de aquella final perdida en el Apertura 2017. Una gran oportunidad, cuando hablo de oportunidad hablo de la revancha de lo que pasó hace un año y medio, cuando hablo de oportunidad es la posibilidad de ser campeón nuevamente, cuando hablo de oportunidad es que este equipo tenga la posibilidad, después de haberlo intentado tanto y estar peleando todo el tiempo en todos los torneos, de poder ser campeón. Cuando hablo de oportunidad hablo de que el público se siente identificado con el equipo plenamente y representado. Cuando hablo de oportunidad hablo de muchísimas cosas y siento que desde cualquier lugar que lo querramos poner, es un partido de una importancia mayúscula y que nosotros sabemos lo que representa, y puedo repetir, la oportunidad que tenemos que estar en nuestras manos de poder hacer historia. Del otro lado, no existe la palabra obligación en Tigres, pero sí ambición. Es momento de demostrar lo hecho actualmente dentro de la institución felina, pero más allá de demostrar su nivel a los aficionados y al rival, quieren demostrarse ellos mismos de qué están hechos y trascender en un torneo de carácter internacional. Nosotros no nos preocupamos en demostrar nada a nadie, nosotros queremos demostrar a nosotros mismos. Yo creo que los dos equipos de unos años para acá vienen haciendo las cosas bien, y este es el resultado. Ya tuvimos una final, ahora tenemos otra. Yo creo que es el compromiso que tenemos todos, y naturalmente nos da una gran satisfacción que una vez más tengamos esta final. Pues a la espera de lo que va a ser esta final regia, la segunda en la historia, la primera internacional. ¿Quién es el favorito? ¿Quién va a salir mandón en esta final de la Conca Champions? Era que aquí por lo menos en cuanto a final de regia en la historia, ojo, considerando la de Liga MX Femenil, Tigres se ha llevado a las dos. Y aparte, la que se llevó Tigres en Liga, fue Serrano también en la casa de Monterrey. Que ese estadio algo debe traer, porque ya han sido varias finales y varias finales perdidas. En total, para el equipo de Monterrey, son tres finales. La de Pachuca, 2016, la de Contra Tigres, que esa dolió, pero hasta el alma, y también la de Copa, en contra de Cruz Azul. Entonces, sí ya te llama la atención, ¿no? De qué manera Monterrey no ha podido sacar esa ventaja en casa, cerrando una final. El ánimo que te da tu público, estando en tu cancha, es prácticamente inexplicable cómo no has podido sacar al menos una final, ¿no? Y este tema también tocaba el Tuca Ferretti. Le mando un mensaje, como no queriendo la cosa, ahí con un poquito de sabor a Diego Alonso. Dice, ellos seguramente se querrán quitar esa malaria de no ganar finales en casa, ¿no? Y lo acepta también el Tuca Ferretti, dice, a nosotros nos hubiera encantado cerrar la llave en nuestro territorio. Pero bueno, se va a jugar allá y ya veremos el siguiente miércoles, ¿no? Ese va a ser un buen festín, lo que va a pasar entre estos dos técnicos, teniendo en cuenta que el Tuca Ferretti ya lo hizo, ya hizo frente contra Mohamed, no Bomeya, la verdad es que le termina pasando. Pero lo de Diego Alonso es otro entrenador que finales tiene muchas, pero ganadas no tantas. Mira, algo que también hay que destacar y desde el partido de la final de Copa contra Cruz del semestre anterior, la afición, todavía no quiere Diego Alonso, más allá del nivel que tienen en liga, de que mantienen los primeros sitios, que tienen rachas ganadoras importantes, que están en una final internacional con la posibilidad de trascender de manera, pues dile, en liga de campeones de CONCACAF, la afición todavía no lo quiere. ¿Por qué? Porque siempre Alonso sale a tratar de decir, no, es que tengo la mejor afición y todo. A la afición le vale un comino si hablo bien de la afición o no. Lo que ellos quieren son títulos. Sí, claro. O sea, pueden ganar y lo que quieran y tener 25 partidos invictos y eso a la afición regia no le importa. Ellos lo que quieren son los títulos. Y esta es su oportunidad, por eso hablaba tanto e insistía de esa palabra, ¿no? Oportunidad, porque no va a tener una mejor, imagínate, es un campeonato no nacional, sino internacional. Ahora sí le damos peso a la CONCACAF como internacional. Sí, yo siempre se le damos, claro. Ok, muy bien. ¿El regional? No, no, está bien, está bien. ¿Internacional? Que el nivel está kilómetros lejano de lo que se vive en Europa, por ejemplo, en la CONCACAF Liga, más bien la Champions League, pues es otra cosa, ¿no? Pero es internacional, o sea, no es cualquier torneo. Y los dos la quieren. Te da el pase al Mundial de Clubes, o sea, que te miras con... Bueno, todavía quién sabe si va a ir, pero pase al Mundial de Clubes. Te da esa oportunidad tal vez del roce con otros equipos, ¿no? Hoy puede más el ego que vaya a suceder en esta final que el Mundial de Clubes es ese fantoche que está haciendo la FIFA. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, por eso Diego Alonso la quiere ganar, y lo que dice Axel es totalmente cierto. A la afición no le importa si tienen tantas rachas de invictos, si están en la cima de la tabla, lo que tú quieras. Ellos quieren un campeonato, y quieren este campeonato ante el archirrebal, ¿no? Es que el escenario está puesto, contra Cruz Azul el estadio no se llenó, y era una posibilidad latente, considerando que todos los factores en contra que tenía Cruz Azul, no por ser una final y por todo lo que se manejaba. Ahora cierran en su casa, otra vez, la afición a ver si responde, porque en el universitario va a haber un lleno total. Porque no importa cómo vaya Tigre, siempre la afición de Tigre responde, a como dé lugar. Y va a pesar. También va a haber. Sí va a haber, pero no sé si se vaya a llenar como tal. No, si se llena, se llena, si no, no lleno. Sí, pero, o sea, a lo que me refiero, que la afición no va a responder tanto a pesar de que sea una final. ¿Por qué? Y sobre todo va a depender mucho del resultado de mañana. Si Tigre se va con una ventaja buena, el estadio de rayados, olvídate. Va a ser un tema muy complicado, pero sobre todo para Diego Alonso, que de todos los integrantes, de todos los personajes, creo que es el que tiene mayor presión para esta final.